Perreo a Fuegote Celebrando el aniversario de Nuevo Chumbote Mandala Producciones presenta Este sábado 6 de junio Candilan, Candilan La Mega Huerga Peligro, La Casa Sola En la esplanada de obra en disco Ex Sabana Desde las 10 de la noche Con la presentación del intérprete De las Top Top de Moda Cali Dígame usted Con quien ha venido señorita Cali DJ Peligro Junto al DJ de Tilsa Lozano DJ Peligro DJ Peligro Animación del desenfrenado Henry Calderón Loquéate con los detraderos Robo Play Presentación de Chirre y Alegre Y sus chicas Peligro Las primeras 200 personas Reclaman su cerveza gratis Entradas desde 20 soles De venta en el Mega Plaza Tienda de la Curazao Bielka Ropa y accesorios En Chit Galerías El Rincón del Negro DJs invitados DJ Ego DJ Cárdenas Auspician Tiendas del Americano Óptica Universal Colegio Básico Andrés Bello Las Terrazas de Tequilas Y Tequila Resto Bar Avenida Brasil Nuevo Chimbote Tiene para de estar Feliz Feiyu Universario Distrito Nuevo Chimbote Con DJ Peligro Y Galer Un evento De Mandala Producciones Candy Perreo Candy Perreo